Que solo me voy quedando mi viejo tonal, oyendo cantar al río para el carnaval. Me acompaña la esperanza en la soledad, cuando silba el guaira murió por esa litra. Árbol por todo, pobre corazón, árbol que quedó sin hoja, sin nido de amor. Dile, dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Esa pena enamorada, pena sin cesar, buscando volverse copla pa' hacerme llorar. Amarla ya con la suerte que a mí me ha tocado, andar por andar cantando sin ser escuchado. Ay, recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a mi cara. Dile, dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Y al llegar la noche van a descansar, bajo el alero rezaba iglesia de abuelo. Chimitas y viejas, cantan alabanza, afuera luchando, hacen lindas mudanzas. Primero un rosario y luego un bendito, violines y bongoja tocando canto canto. ¡Vámonos! 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 Por amargos senderos de sal, el crestín va rompiendo el silencio, por amargos senderos de sal. Con estrellas y voces lejanas, de esperanza la noche en su amor, y la ausencia revive la pena, que sea dueña del viejo canto. Y la ausencia revive la pena, que sea dueña del viejo canto, salabina, quisiera verte otra vez. Ser el chango que hayan los bañados, se mojaba contento los pies. Ser el chango que hayan los bañados, se mojaba contento los pies. Ahí va, una chacareita pa' nuestro río salado, che. Ahí va, río querido, río salado, chalaquito. Un, dos, tres, un, dos, tres. La chacareita, sí. Renacen mis esperanzas, viene el alma despertando, al galope con mi caballo voy, y el cachimayor y llango. En la siente hasta el poniente, mi sendero voy marcando, compañero de sol, siempre río a payaso, chacarera, compañero, chacarera del salado. En mi soledad, pa' bien o pa' mal, la vida nos ha juntado. En mi soledad, pa' mal, la vida nos ha juntado. En mi soledad, pa' mal, la vida nos ha juntado. En mi soledad, pa' bien o pa' mal, la vida nos ha juntado. En mi soledad, pa' bien o pa' mal, la vida nos ha juntado. En mi soledad, pa' mal, la vida nos ha juntado. Los vientos del recuerdo, nos hacen escuchar, un bombo santiagueño, de grave replicar. Surgiendo de la sombra, profundas del ayer, enciende la nostalgia, de un tiempo que se fue. Mi corazón, cajoneador, latiendo emocionado, vibraba a su compañero. Animador del carnaval, eran las chancareras, madridas, pa' mal, la vida nos ha juntado. Un bombo de ayer, ¿dónde estará? Mi corazón te añora y quiere recusar. ¡Vámonos, otra nueva changuito! ¡Lindos, están bailando! ¡Un aplauso! Otra boetita. Señor del Rezabaile, actuvo por San Gil, paseó con San Esteban y caminó a Mailín. Colgado a media espalda, a la fiesta llegó, con voz a la manquera, al paisano alegró. Entre verao, con el cantor, hermano del malambo, su danza acompañó. Con el canté, dicha y pesar, se fue con la trinchera para no regresar. Fuego de ayer, ¿dónde estarás? Mi corazón te añora y quiere replicar. Amén. 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 y llorando, pampa de ti soñar. Siempre recordaré, la pampa del chañá, con su cielo azul donde el corazón dejé, con el beso que de tu boca el flor robe. La zampa terminó, lejos de tu querer, un poller azul con su rebotear berlai, mi sueño de amor lo desparramó por ahí. Un poller azul con su rebotear berlai, mi sueño de amor lo desparramó por ahí. Por quebrada de Guajón y en pampa del chañá, seguí, seguí tus pasos, nunca te pude hallar. Adiós que me voy llorando, pampa de ti soñar. Un aplauso para los bailarines, muchísimas gracias, muy lindo. A ver, habrá cantores, sí, debe haber cantores, siempre lo hay, siempre decimos esto nosotros, porque así es. Hay cantores, hemos visto que hay bailarines, y esta noche hay muchos escuchadores también, que tiene que haberlos, santiagueños hay, hay riojanos que han venido, sé que han venido los riojanos. ¿Cordobeses habrá, ché? Allá al frente parece que no hay un solo cordobés. Está lejos, hermano. Bueno, a ver si cantamos esta. ¡Eh, mirá los uruguayos! ¡Eh, un abrazo a los hermanos uruguayos! ¡Qué música que tienen, maravillosa! Bueno, vámonos más, cupita. Y vamos queriendo, hice. ¡Vamos! Un corazón de madera, tengo que mandarme a hacer. A ver, ven, ven. Que no padezca ni sienta, ni sepa lo que querer. La, 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 la... La, 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 la... Las estrellitas del cielo y las arenas del mar. ¡Ah, bueno, yo, 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 yo! Se parecen a mis penas que no acabo de contar. Un imposible me mata y por un imposible muero Imposible es conseguir el imposible que quiero La, 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 la Dice que es un plan al cielo y las arenas del mar Un beso para la Camila Se parecen a mis penas que no acabo de contar Bueno, un abrazo grande para cada uno, buen año Que tengamos buen año, che Vamos a tener por alguna vez una vueltita, un buen año Bueno, muchísimas gracias por todo Hemos pasado un rato lindo pudiendo cantar nuevamente Nuestras canciones, como siempre decimos Pequeñitas, pero que hablan de nuestra historia Hablan de nosotros Hablan de las cosas que hemos vivido Con las palabras que siempre usamos Así que un agradecimiento a cada uno de los que está aquí Un reflejo hermosísimo, respetuoso Así que, y muy alegre Así que bueno, muchísimas gracias Y como decimos los santigueños Hasta otra vuelta Vamos a irnos cantando Viene un escondidito para los que viven Palau de Clodomir en la banda Santiago, vamos Me paso por Clodomir Allá voy llegando a San Quijá A ver Cantaré unas alabanzas Que a mi santo prometí Quiero llegar Quiero llegar ición y cantar Y gastaré Mi vida en la sangre Mi alma feliz Te entregaré Señor Sant secret Vamos con la ultimita Arba Un abrazo para cada uno Esa es la censura Ya se escucha en notarazas el gemido triunfio en mi Con sus notas va llamando al promesante a cumplir Grande ha de ser su corazón abrazador Con su bondad llena de fe árbol y flor por ti ser ¡Oh, oh, oh! ¡Eso! Desde filas de ropa y alma feliz me entregaré, Señor Sanquín ¡Un abrazo grande para todos! ¡El aplauso inmenso, Jesús María! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.